Hoy vienes a verme Para decirme que ya no es igual Que no sientes deseos por mis caricias Que no sientes nada ya por mí Que me prefieres como amigo Pero solo así Ya ves que el río está vacío Me pasó eso a mí Y tan solo dices adiós Y tú crees que con solo un adiós Me voy a conformar Y tú crees que con solo este adiós Te voy a olvidar No entiendo qué pasó No entiendo mi amor Más solo Te deseo lo mejor Y si ya lo has pensado Te comprendo Son cosas del amor Fuiste tú mi vida Fuiste mi esperanza Fue un bello tiempo feliz Adiós amor Adiós amor Adiós amor Adiós amor Adiós Adiós amor Adiós amor Adiós amor Adiós amor Adiós amor Adiós amor Si no es a mí A quien tú quieres de verdad Adiós amor Yo te aseguro que me voy Aunque supiera desde hoy Lo que me queda por sufrir Todo es por ti Porque tú tengas lo mejor Adiós amor Porque no sepas el dolor Porque en tu vida Es tu vida este el amor Que aunque yo quise No te di Ay amor Me atormenta Me atormenta tener que aceptarlo Pero tú Tú jamás Te detengas Si no eres feliz ¿Qué voy a hacer? Tú no me puedes querer Aunque no quiera despertar Sé que me tengo que enfrentar A lo que sea la realidad Todo es por ti Todo es por ti Porque tú tengas lo mejor Porque tú tengas lo mejor Porque no sepas el dolor Porque en tu vida este el amor Y aunque yo quise no te di Ay amor Me atormenta tener que aceptarlo Pero tú Pero tú Tú jamás Te detengas Si no eres feliz ¿Qué voy a hacer? Tú no me puedes querer Aunque no quiera despertar Sé que me tengo que enfrentar A lo que sea la realidad No me puedes querer 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 recuerdo cuando éramos felices Avión Rosal con las rosas más bellas que jamás haya habido Recuerdo que íbamos a contemplarlo Y hasta parecía que a ti sonreía como un fiel amigo Sus hojas atrapaban el rocío Y yo con mis manos a ti te atrapaba y te llevaba conmigo Y el rosal tupídico de flores con el sol sus rojizos colores Encendían nuestro gran amor Un día fui contigo a mirarlo Y estaba ahí con las hojas marchitas triste había amanecido Pues él parecía que sabía que era el último día Que ibas tú a mirarlo de la mano conmigo Y así fue terrible mi angustia Pues tú me dijiste que ya no querías andar más conmigo Y el rosal no volvió a dar más flores Se secó, apagó sus colores Fue cuando nuestro amor terminó Y el rosal no volvió a dar más flores Se secó, apagó sus colores Fue cuando nuestro amor terminó Cuántas noches van que me desvelo Cantándole al balcón Cantándole al balcón de la que quiero Cuántas noches van que verla espero Se marchita la flor junto con la ilusión Y siento que muero Cuántas noches van que perdí la cuenta Prefiero ya pensar que no se encuentran No quiero aceptar lo que se dice Que la han visto salir impecable al vestir Acudir a una cita Yo no sé ni por qué La fui perdiendo Si la quise y la quiero Yo no lo entiendo Cierto es que la gente Me critica Pero qué puedo hacer Si olvidarla no sé Mi alma la necesita Cuántas noches van que perdí la cuenta Prefiero ya pensar que no se encuentra No quiero aceptar lo que se dice Que la han visto salir impecable al vestir Acudir a una cita Yo no sé ni por qué La fui perdiendo Si la quise y la quiero Yo no lo entiendo Cierto es que la gente Me critica Pero qué puedo hacer Si olvidarla no sé Mi alma la necesita Mi alma la necesita Mi alma la necesita Te descubrí Te descubrí Ya te he encontrado Ya te conocí Soy para ti Todo bello es Todo soñado Todo es querer Todo es querer Soy tuyo Soy tuyo Tuyo es mi corazón Te quiero Y te doy mi calor Me muero Por estar junto a ti Y espero Solo seas para mí Eres mi amor Eres mi amor Mi amor Eres Mi amor Tú Tú Mi amor Eres Mi amor Tú Mi amor Mi amor Todo es deseado Todo es deseado Todo es amor Todo es amor Todo es amor Soy tuyo Tuyo es mi corazón Te quiero Y te doy mi calor Me muero Me muero Por estar junto a ti Y espero Solo seas para mí Eres Mi amor Tú Tú Mi amor Tú Eres Mi amor Tú Mi amor Eres Mi amor Mi amor Tú Tú Mi amor Eres mirante Mi amor Mi amor Eres Pensé que tú estabas sintiendo lo mismo que yo y llorabas Y en la plaza esperaba el momento en que tú regresaras No pude, mi orgullo cayó y corriendo me fui a buscarte Lo vía y la lluvia en un sitio muy nuestro me hizo parar Y ahí sin pensarlo descubrí Que tú te abrazaba, reías con otro delante de mí Yo ya no pude más y me fui Y la lluvia borraba de mis labios los besos que un día yo pedí Arrepentido y solo quedé Yo no sé cómo quise volver a vivir ese tiempo de ayer Ay, de mi vida ya no sé qué hacer No puedo parar de llorar y no puedo evitar ni sentir Te quise de veras y mi corazón no lo puede mentir No puedo creer que hace un rato unas horas en ese rincón Nació una esperanza y al verte mataste toda mi ilusión Porque ahí sin pensarlo descubrí Que tú te abrazaba, reías con otro delante de mí Yo ya no pude más y me fui Y la lluvia borraba de mis labios los besos que un día yo pedí Arrepentido y solo quedé Yo no sé cómo quise volver a vivir ese tiempo de ayer Ay, de mi vida ya no sé qué hacer Ay, de mi vida ya no sé qué hacer Y la lluvia borraba de mis labios los besos que un día yo pedí Cereza Cereza Refleja tu mirar Una tristeza Y se te va a llorar Con certeza No quiero así Verte sufrir Ay María Teresa Ya no seas presa De un amor que solo se dio dolor Me dejó tristeza Ay María Teresa Vuelve a ser María Vuelve a ser Teresa Como antes fuiste María Teresa Tu vida No es Teresa Que va a llorar ahí Por la tristeza Tendrás que ser feliz De fortaleza No quiero así Verte sufrir Ay María Teresa, ya no seas presa De un amor que solo te dio dolor, te dejó tristeza Ay María Teresa, vuelve a ser María Vuelve a ser Teresa como antes fuiste María Teresa Ay María, ay María, María Teresa, deja por favor esa tristeza Deja ese dolor, María Teresa, da tu corazón la fortaleza Ay María, ay María, María Teresa, deja por favor esa tristeza Deja ese dolor, María Teresa, da tu corazón la fortaleza Ay María, ay María Teresa, deja por favor esa tristeza Aquella linda noche sonreía, soy feliz Fue tranquilo, te miraba, no creía que fuera así De pronto me di cuenta que empezaba a presentir Me llegaba el gran amor como siempre imaginé Rocío, me he enamorado de ti Rocío, no puedo vivir sin ti Rocío, me siento solo sin ti Rocío, ven te quiero junto a mí Tus ojitos soñadores me miraron con temor Tu figura, tu sonrisa envolvía a mi alrededor Tu nombre tan hermoso me recuerda esta canción Que después de aquella noche te entregué mi corazón Rocío, me he enamorado de ti Rocío, no puedo vivir sin ti Rocío, me siento solo sin ti Rocío, ven te quiero junto a mí Rocío, me siento solo sin ti Rocío, me siento solo sin ti Rocío, me siento solo sin ti A pesar de ti A pesar de ti, de tu vanidad Yo te quiero así y cada vez más Siento el corazón que late de amor Pero no sé qué voy a hacer Pero no sé qué voy a hacer y siento dolor A pesar de ti y de mi sufrir No puedo vivir yo lejos de ti Dices que te vas, que ya no vendrás No sigas corazón No sigas corazón No me dejes, no por favor Siento dolor Siento dolor Si tú te vas Siento dolor No verte más Solo estaré aquí Y lloraré por ti Si tú te vas No volverás Te olvidarás Te quiero Siento dolor Sin ti Sin ti ¿Qué haré? Siento dolor Me moriré Ya no podré vivir Y no sabré reír Sin ti amor Sin tu calor Pues sin tu amor Me muero Siento dolor Si tú te vas No me dejes A pesar de ti Y de mi sufrir No podré vivir Yo lejos de ti Dices que te vas Que ya no vendrás No sigas corazón No me dejes, no por favor Siento dolor Sin ti ¿Qué haré? Siento dolor Me moriré Ya no podré vivir Ya no sabré reír Sin ti amor Sin tu calor Pues sin tu amor Me muero Siento dolor Siento dolor Siento dolor Siento dolor Siento dolor Sin ti Sin ti Solo dolor Dame, 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 dame todo de ti Toma, 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 toma todo lo que quieras de mí Quiero tus momentos callados, tus momentos a solas Quiero compartirlo todo, todo contigo, sí Dame tus momentos más preciados para hacerte feliz Toma mi ternura, mis secretos para estar siempre así Dame el corazón para fundirlo con el mío Juntos en la vida no tendra, no tendremos nunca frío Mira que yo ya quiero ser parte de tu vida Mira que no quiero andar por allí a la deriva Quiero ser la barca y tu el muelle donde al fin descansaré Quiero darte mi cariño, mi ternura y mi fe Dame, 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 dame todo de ti Toma, 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 toma todo lo que quieras de mí Quiero tus momentos callados, tus momentos a solas Quiero compartirlo todo, todo contigo, sí Dame, 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 dame todo de ti Toma, 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 toma todo lo que quieras de mí Quiero tus momentos callados, tus momentos a solas Quiero compartirlo todo, todo contigo, sí Dame tus momentos más preciados para hacerte feliz Toma mi ternura, mis secretos para estar siempre así Dame el corazón para fundirlo con el mío Juntos en la vida no tendremos nunca frío Mira que yo ya quiero ser parte de tu vida Mira que no quiero andar por allí a la deriva Quiero ser la barca y tu el muelle donde al fin descansaré Quiero darte mi cariño, mi ternura y mi fe Quiero darte mi cariño, mi ternura y mi fe Hola Paraguay Y ahora luz de la luna Linda, muy linda noche De luz y estrellas Lucía ella Linda, linda como ninguna Como su luna, tan blanca y bella Ay linda, serían mil noches Y habrá derroches de amor por ella Y yo a la luz de la luna, a la luz de la luna le di calor Y yo a la luz de la luna, a la luz de la luna sentí su amor A la luz de la luna, a la luz de la luna, le di mi amor Le di mi amor, mi amor ladroncita Linda, de negros ojos, de suave aroma, como una rosa Linda, que parecía la fantasía de una diosa Linda, como la luna, como ninguna noche preciosa Y yo a la luz de la luna, a la luz de la luna, le di calor Y yo a la luz de la luna, a la luz de la luna, sentí su amor A la luz de la luna, a la luz de la luna, le di mi amor Y yo a la luz de la luna, a la luz de la luna, le di calor Y yo a la luz de la luna, a la luz de la luna, sentí su amor A la luz de la luna, a la luz de la luna, le di mi amor Hoy llegué tarde a la cita No lo pude evitar El trabajo y con la prisa Pero al fin pude llegar Ella me estaba esperando Y llorando me contó Mis padres ya me advirtieron Que tengo que escudiar Ya no podemos seguir así Ya no te puedo más Eso me dijo a mi Y triste me quedé No podía contestar Si así lo quieres tú No me puedo negar Por tu superación Te tengo que olvidar Qué tristeza yo sentía Al saber la realidad Su familia le prohibía Que ella no me viera más Ella me estaba esperando Y llorando me contó Mis padres ya me advirtieron Que tengo que escudiar Ya no podemos seguir así Ya no te puedo más Ya no te puedo más Si me dijo a mí Y triste me quedé No podía contestar Me marcho por amor No puedo interferir Por tu superación Hoy me tocó sufrir Hoy me tocó sufrir Es delgada y chaparrita Morena Morena perenada Y de todas la más bonita Boquita pintada Muy temprano se va a los bailes A ver quién la saca Y de todo se va a los bailes Y de todo se va a sus aires Ese celos me mata Y quiere que la vea Hermosa Necesita que la vea Hermosa Es una manza fiela Hermosa Existe en donde quiera Hermosa Hermosa Chaparra Chaparra de mi vida Chaparra de mi amor Regálame un amor Regálame un amor Chaparra consentida Chaparra corazón Regálame un pedazo Chaparra de mi amor 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 Regálame esta noche Y dame tu calor Tu calor Tu calor Tu calor Y ahí Es delgada Chaparrita Chaparra de mi amor Y de todo se va a los bailes Y de todo se va a los bailes A ver quién la saca Y de todo se da a sus aires Ese celos me mata Y quiere que la vea Hermosa Le gusta que la vea Es una mansa fiela Cariosa Le chifra en donde quiera Si Tomasita Chaparra de mi vida Chaparra de mi amor Regálame esta noche Y dame tu calor Chaparra consentida Chaparra corazón Regálame un pedazo Restos de mi amor Lindo amor Lindo amor Lindo amor Lindo amor Que no se entere que estoy llorando Que nunca sepa de mi desesperación Por no temerla y estarla amando Que nunca sepa que me duele el corazón Dejenla que sea feliz con el que quiera Dejenla que se olvide de mi querer Y déjenme que me muera Recordando y bendiciendo a esa mujer Que no se entere que estoy llorando Desde la fecha de nuestra separación Que no se entere que nunca vuelva Que no regrese si lo esté por compasión Dejenla que sea feliz con el que quiera Dejenla que se olvide de mi querer Y déjenme que me muera Recordando y bendiciendo a esa mujer Recordando y bendiciendo a esa mujer Que no se entere que sea feliz con el que quiera Que no se entere que sea feliz con el que quiera Y hay... Y hay... ¡Suéltese! 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 ¿Qué te pasa? Que ya no te alcanza el tiempo Se van quemando las horas Y poco es lo que te tengo Porque vienes Y no vienes Y no quieres Y me tienes a tu antojo Y ya ves yo no me enojo Y soy tuyo no más Y soy tuyo no más Y contigo miro para atrás Y eres mía, mi amor Y eres mía, mi amor Y contigo adelante siempre voy Que sucede Que contigo no se puede El que te conoce muere Y te conocí a tiempo Que me pasa Que la vida no me alcanza Para darte lo que siento Me consiste a fuego lento Y soy tuyo no más Y soy tuyo no más Y contigo miro para atrás Y eres mía, mi amor Y eres mía, mi amor Y contigo adelante siempre voy Na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na Como me está dorriendo amor, saber que no me amas, saber que me engañas. Lo cierto es que mi corazón se muere de la pena, que en mis adentros queman. ¿Qué voy a hacer para olvidar todo lo que vivimos y lo que hemos vivido? No sé cómo te sientas tú al verme que te lloro, sabiendo que te adoro. Cómo duele perder el amor de mi vida, el amor que más quiero, que por nada cambiaría. ¿Qué dolor? ¿Qué realidad tan fría? Porque lo que soñé se borró con el viento, puse agua en la tormenta de mis sufrimientos. Al saber que ya no es mío tu pensamiento. Cómo duele perder el amor de mi vida. El amor que más quiero, que por nada cambiaría. ¿Qué dolor? ¿Qué realidad tan fría? Porque lo que soñé se borró con el viento, puse agua en la tormenta de mis sufrimientos. Al saber que ya no es mío tu pensamiento. Cuando lo que soñé se borró con el viento, puse agua en la tormenta de mis sufrimientos. Cuando lo que soñé se borró con el viento, puse agua en la tormenta de mis sufrimientos. Siento el corazón, frío sin calor, siento desamor, eso y más, eso y más por ti. Solo estoy aquí, solo en el jardín, no podré vivir, si no estás, si no estás aquí, si te vas, si te vas. Corazón que me mata, corazón desvalido, corazón que se escapa, se escapa al olvido, corazón que destapa, un amor destruido, corazón que me atrapa, corazón perdido. El jardín ya no, no florecerá, el jillero no cantará. Cantarán sin ti Y el sol brillará Corazón que me mata Corazón desvalido Corazón que se escapa Se escapa al olvido Corazón que destapa Un amor destruido Corazón que me atrapa Corazón, corazón Corazón, corazón perdido Oh, 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 oh Oh, oh, oh Aquel que por la noche siempre mira las estrellas Que ilusionado te ha buscado en todas ellas Sufre al volver a la realidad Aquel que va en la calle caminando entre la gente Que enamorado siempre te lleva en su mente Sufre al saber que tú no estás Soy yo Soy yo Quiero gritarlo y que lo sepa todo el mundo Que te amo con un amor profundo Y que en las noches sueño contigo Y tú no estás Soy yo Soy yo El que desea que tu cuerpo esté en mi lecho Sentir que te recuestas en mi pecho Tener tu amor Y no separarnos Nunca jamás Nunca jamás Donde quiera Sufre al saber que ella no está Soy yo Quiero gritarlo y que lo sepa todo el mundo Quiero gritarlo y que lo sepa todo el mundo Que te amo con un amor profundo Y que en las noches sueño contigo Y tú no estás Soy yo El que desea que tu cuerpo esté en mi lecho Sentir que te recuestas en mi pecho Tener tu amor Y no separarnos Nunca jamás Amor, 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 me voy Ya nunca volveré Amor, amor Mi luz, mi sol Mis sueños quemaré Fuego en mi mente Fuego latente Que quema la ilusión Amor, 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 me voy Ardiente es mi pasión Sigues dormida corazón No despertaste y ya me voy Eres un témpano de hielo Yo soy fuego, soy calor No quieres nada de mi amor Y me congelas sin razón Pues en mi pecho hay tanta lumbre Que enciende mi pasión Partiré, buscaré Otro amor para mí Soñaré, arderé Ya muy lejos de ti Partiré, viviré Otro fuego de amor Y me iré Y me iré Tenderé A su vida y pasión Amor, amor Amor, amor, me voy Ya nunca volveré Amor, amor Mi luz, mi sol Mis sueños quemaré Fuego latente Fuego latente Que quema la ilusión Amor, 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 me voy Ardiente es mi pasión Partiré, buscaré Otro amor para mí Soñaré, arderé Ya muy lejos de ti Partiré, viviré Otro fuego de amor Y me iré Y me iré Tenderé A su vida y pasión Amor, amor Amor, amor, me voy Ya nunca volveré Amor, amor Mi luz, mi sol Mis sueños quemaré Amor, amor, me voy Se larga las noches Desde que tú no estás aquí Dando vueltas sobre mi cama Solamente pienso en ti Hoy ves bien Cielo de estrellas Y en mi almohada Puse un clavel Encendí la luz de mi alma Pensando que vas a volver Y he llorado de amor Extrañando tu risa Porque siento que tú Eres toda mi vida He llorado de amor Aunque tú no lo creas Pues mi gran ilusión Es mirar Que tú regresas Quiero que sepas cariño Cuando escuches Cuando escuches esta canción Aunque tú estés muy distante Vivirás en mi corazón Hoy ves bien Cielo de estrellas Y en mi almohada Puse un clavel Encendí la luz de mi alma Pensando que vas a volver Y he llorado de amor Y he llorado de amor Extrañando tu risa Porque siento que tú Eres toda mi vida He llorado de amor Aunque tú no lo creas Pues mi gran ilusión Es mirar Que tú regresas No te vayas Una paloma blanca Una paloma blanca Llegó a mi vida Cuando llegó a mi casa Estaba herida Ella estaba tan enamorada Y una flecha la tenía clavada En su corazón Y triste Suspiraba Mi palomita Mi palomita querida No estés llorando Pues te estaré cuidando Mi palomita Que ha sido mi consentida Te he lastimado Tus alas he esfumado Yo fui curando Todas sus heridas Fue mejorando Y triste No se veía Y ahora está lista Para el vuelo Volará por el asunto El azul del cielo Y yo habré perdido Todos mis anhelos Mi palomita Mi palomita querida Ya te estás yendo Y me quedaré sufriendo Mi palomita Tú has sido mi consentida Me iré llorando Cuando te vea volando Mi palomita querida Mi palomita querida Y yo habré perdido Y yo habré perdido Si donde te encuentras hoy Yo solamente sé Que me siento confundido Por la ausencia de tu amor Que me siento mal herido Por tu adiós Mi mente se niega a aceptar Que ya no estás Mi cuerpo a cada segundo Reclama tu roce Mis labios abidos de besos Buscan los tuyos Y mis ojos hundidos en llanto Quieren verte una vez más Necesito de ti Necesito de tu amor Puro y sincero Necesito darme todo Por entero Solo tú Solo tú Solo tú Solo tú me haces feliz Te juro que aunque lo he intentado No sé olvidarte Rondas en mis pensamientos Estás en mi sangre Revivo los momentos gratos Que pasamos juntos A cada instante Es imposible resignarme a vivir Lejos de ti Necesito de ti Necesito de tu calidad Ternura Necesito de tus ratos De locura Necesito tanto de ti Por favor vuelve a mí De locura No sé터 De locura No sé Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Sola, te ha dejado el destino en el olvido. Sola, en la vida no tienes ya ni un amigo. Sola, vives hoy un recuerdo que tanto añoras. Sola, despreciaste un cariño que ahora encola. Sola, y tu te avergonzabas de mi presencia. Sola, pero ahora comprendes que mi ausencia no has podido llenarla. Sola, vives hoy un recuerdo. 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 No lloraré por ti, yo sé que así se irá, podré salir, voy a saltar sin red y no voy a caer. Será mejor sin ti, ya lo verás, no necesito a nadie más, podré resistir, voy a poder seguir. Lo haré por mí, será mi gloria personal, nadie ni tú me la podrán quitar, verás. Y es que yo tengo perdida mi vida y mi corazón. Por un amor sin medida que un hueco en mi alma dejó. Fue una luz que brilló y mi vida iluminó. Pero de pronto cesó y el encanto acabó. ¿Por qué nací vivo? En primavera me encontré con algo nuevo para mí. Todo empezó a ser bello, el amor fue creciendo y mi cuenta me di. Más yo creí que era eterno, pero un día de invierno se fue lejos de mí. Sí, ya no sé qué es vivir. Sí, ya no sé qué es ser feliz. Fue un día de invierno donde todo perdí, donde mucho sufrí. Porque mi amor, porque mi amor, porque mi amor ya no volvió. Me inventó un cielo azul. Me inventó un cielo azul y se marchó. Porque mi amor, porque mi amor me ilusionó. Todo feliz, todo era amor, pero partió. Todo feliz, todo era amor, pero partió. Porque mi amor, porque mi amor ya no volvió. Todo feliz, todo feliz, todo era amor, pero partió. Porque mi amor, me dijo adiós. Ah, 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 porque mi amor se marchó. Con besos mujer, con besos, con besos si me dominas. Funcionan más que los rezos, que brujerías y rutinas. Por eso te mando besos cuando frente a mí caminas. Por eso te mando besos cuando frente a mí caminas. Con besos mujer, con besos, con besos hazme exclusivo. Hazme esclavo de tus besos y de tus brazos cautivo. Que aquí entre los te confieso, yo sin tus besos no vivo. Que aquí entre los te confieso, yo sin tus besos no vivo. Con besos bañame el alma, con besos mata mi orgullo. Con salidita y con calma, tú me has ido haciendo tuyo. Con salidita y con calma, tú me has ido haciendo tuyo. Con salidita y con calma, tú me has ido. En tu psychoso tu aliado. Usa cadena de besos, para amarrarme a tu lado. Usa cadena de besos, para amarrarme a tu lado. Y si a pesar de mis besos, aún te duele la vida. Si yo no soy el remedio que necesita tu herida No se te olvide dejarme un beso de despedida No se te olvide dejarme un beso de despedida Si se te gastan los labios y tu sueño lo has logrado Me das el último beso, el beso que no he deseado Me das el último beso, el beso que no he deseado Con besos, mujer, con besos Ándale, sí, mi amor, ándale, sí, así, así, no es un beso Sintiendo que, sabiendo que me amas Deseándote y amándote en llamas Yo quiero que sepas que soy yo, el hombre que te ama con pasión Pero estás dormida, mi amor, el sueño te domina Te domina, te domina, te domina Despierta corazón, que me estoy quemando y no podré Tal vez esta noche moriré Y tú estás dormida, muy dormida Estás dormida, muy dormida Amor, 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 en llamas Amor, 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 en llamas Hoy te voy a quemar Con el fuego que está Dentro de mi corazón Con las llamas de amor Te voy a deslumbrar Te voy a encandilar Estas llamas de amor Son más fuertes que el sol Sintiendo que, sabiendo que me amas Deseándote y amándote en llamas Yo quiero que sepas que soy yo, el hombre que te ama con pasión Pero estás dormida, mi amor, el sueño te domina Te domina, te domina, te domina Despierta corazón, que me estoy quemando y no podré Tal vez esta noche moriré Y tú estás dormida, muy dormida Estás dormida, muy dormida Amor, 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 en llamas Amor, 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 en llamas Sintiendo que, sabiendo que me amas Sintiendo que, sabiendo que me amas Deseándote y amándote en llamas Sintiendo que, sabiendo que me amas Deseándote y amándote en llamas Como en las mañanas de primavera Y el vacío se posa tranquilo en cada flor Y por las tardes los pájaros cantan en sus vidales Y de la ribera se escucha del río el fuerte rumor Y de la ribera se escucha del río el fuerte rumor Botón de rosa, mi niña preciosa A veces niña, a veces mujer Mi botón de rosa, a veces alegre A veces llorosa, a veces dulce A veces celosa, mi botón Botón de rosa, botón de rosa Mi niña preciosa Mi niña preciosa Ha sido tú quien a mi vida le ha dado sentido He aprendido a amarte Sin temor olvido Mi botón de rosa Eres torbellino Que todo lo arrastras a tu paso Otras veces tranquila Como una bella puesta de sol Otras veces tan triste y pensativa Como esperando Alguien que regrese Para entregarle todo tu amor Alguien que regrese Para entregarle todo tu amor Botón de rosa Botón de rosa, mi niña preciosa A veces niña, a veces mujer Mi botón de rosa, a veces alegre A veces llorosa, a veces dulce A veces celosa, mi botón de rosa Botón de rosa, mi niña preciosa Ha sido tú quien a mi vida le ha dado sentido He aprendido a amarte Sin temor olvido Mi botón de rosa Botón de rosa, mi niña preciosa A veces niña, a veces mujer Mi botón de rosa, a veces alegre A veces llorosa Estoy herido Nunca imaginé que echaras al olvido El amor que día a día construimos No pensé que hicieras esto Tú conmigo Estoy herido Tengo el corazón sangrado y dolido Tengo el alma hecha a pedazos Estoy frío Me dejaste abonizando Amor mío Estoy herido Estoy herido Estoy herido Estoy herido Pues te fuiste sin decirlo Cuando tanto nos quisimos Cuando tanto amor nos dimos Estoy herido Me dejaste un vacío Pues vivimos Pues vivimos tan unidos Y ahora ya no estás conmigo Y ahora ya no estás conmigo Estoy herido Estoy herido Estoy herido Estoy herido Estoy herido Estoy herido Me dejaste un vacío Me dejaste un vacío La tristeza en su mirada y una lágrima rodaba La cabeza baja y el alma destrozada Sus pasos ya cansados sin saber a dónde ir Un deseo de huir y que no la vean sufrir Así llegó a mi vida aquella tarde Así se internació mi corazón En mí encontró un refugio y con suspiros Me dijo que quería olvidarse Me dijo que quería olvidarse del amor que le hizo daño Olvidarse de ese engaño Olvidarse de ese engaño Y le ayudé a que sanaran sus heridas Y le ofrecí mi amor, mi fe y hasta la vida Y construí con ilusión un mundo nuevo Para que atrás quedaran los malos recuerdos Hoy se repite la historia de mi vida Hoy dice adiós sin explicarme su partida Y le ayudé a que sanaran sus heridas Y le ofrecí mi amor, mi fe y hasta la vida Y construí con ilusión un mundo nuevo Y para que atrás quedaran los malos recuerdos Hoy se repite la historia de mi vida Hoy dice adiós sin explicarme su partida Hoy se repite la historia de mi vida O diré más o todo fue su gran mentira Hoy se repite la historia de mi vida Gracias por ver el video. 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 Gracias.